Samsung advirtió sobre la caída de las ganancias del segundo trimestre, pues la pandemia afectará las ventas de teléfonos y televisores, aunque el negocio de chips se mantendrá sólido. El conglomerado de Corea del Sur se unió a otros gigantes tecnológicos como SK Hynix e Intel al no proporcionar pronósticos anuales debido a la incertidumbre sobre la duración de la epidemia del coronavirus. Dijo que si bien los pedidos de trabajo desde el hogar y el crecimiento relacionado en el aprendizaje en línea apuntalarían la demanda de chips de memoria, las sujecidas para los teléfonos inteligentes y los televisores eran sombrías, a medida que los consumidores aplazaban el gasto discrecional. Incluso si persisten tales incertidumbres, es probable que las condiciones generales de la industria de la memoria sean favorables debido a la demanda de servidores y PC, dijo Han Jing Man, vicepresidente senior del negocio de chips Samsung. El coronavirus recortó el beneficio neto en 3.1% interanual en el primer trimestre hasta 4.880 millones de wones, 4.001 millones de dólares. Su beneficio bruto de operación se redujo también un 2.1% interanual hasta quedar en 6.760 millones de wones, equivalentes a 5.541 millones de dólares. En cambio, las ganancias operativas aumentaron un 3% a 6.400 millones de wones, o 5.200 millones de dólares, en el primer trimestre impulsadas por la sólida demanda de chips y la reducción de gastos en marketing de teléfonos. El negocio de chips de la compañía registró una ganancia de 3.990 millones de wones, un 3% menos que el año anterior. La división móvil reportó una ganancia operativa de 2.650 millones de wones, un 17% más que el año anterior. La empresa comunicó que si bien los envíos móviles cayeron en comparación con el trimestre anterior, la rentabilidad mejoró con 5G y otros modelos premium que representan una mayor parte de las ventas. Su negocio de pantallas casi redujo a la mitad su pérdida a 290 mil millones de wones con respecto al año anterior, gracias a un repunte en los precios de los paneles de televisión debido a interrupciones en el suministro. Las ventas del mercado en general subió un 0.6%. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón.